Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poner irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste exactamente enamorada Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Gracias.